¿Sabemos lo que significa el nombre Yan Yaman y su equivalente en español? Seguro que te has preguntado qué significa Yan Yaman, te vamos a contar el origen, significado y el equivalente del nombre Yan Yaman en España. El nombre Yan Yaman es de origen turco y se traduce al español como mar poderoso. Yan es un nombre popular en Turquía y tiene con tonaciones de poder, liderazgo y confianza. Yan Yaman, por su parte, hace referencia al mar, simbolizando fuerza y estabilidad. El nombre equivalente en español podría ser Juan del Mar, no, no, Juan del Val, el marido de Nuria Roca y lo que nos faltaba. Ya que Juan es un nombre popular y del mar es una traducción libre de Yan Yaman, ¿qué significa el nombre de Yan Yaman? Respecto al temperamento de las personas que llevan este nombre, se cree que son fuertes, seguras de sí mismas y con un gran sentido de la responsabilidad. Son líderes nazos y tienen una gran capacidad para tomar decisiones. También se caracterizan por ser personas honestas, leales y dignas de confianza. Sin embargo, también pueden ser terceros y obstinados en la defensa de sus ideas y creencias. Cabe mencionar que este tipo de características y personalidad son generales y que cada persona es única y diferente. No se puede generalizar sobre un grupo de personas con el mismo nombre, especialmente con Yan Yaman, quien rompió el modelo cuando su madre lo trajo al mundo. Es importante mencionar que Yan Yaman es también el nombre de un actor y modelo turco que ha sido muy popular en su país y en otros países de habla hispana y que actualmente se encuentra filmando El Turco en Budapest, una superproducción para Disney Plus Turquía que continuará un par de meses más y que parece ser el trabajo más importante desarrollado por Yan Yaman hasta la fecha tras Pájaro Soñador, el Kensicus y Viola como el madre. Yan Yaman o Juan del Mar, como le llamarían, si fuera español, es mucho más que su nombre.